bueno señores estamos en la fuente del potro con miguel con zapatrones vamos a comer otro poquillo y reanudamos la marcha que vamos por aquí como de costumbre la fuente de los potros me acuerdo cuando el hoy pinchó las dos ruedas de la bicicleta que nos pegamos aquí un rato con los buenos amigos para el camino que pinchó una pinchado pero bueno lo que tocaba en ese momento ya estábamos todas las peñas completos cuando íbamos por aquí ya estábamos aquí el miguelico y yo y ya estábamos a comer algo continuamos para las aguares y luego para casa y ya está y no está completa y luego para la noche para trabajar como los góndolos que es lo que toca y ya está venga y una vez la fuente del potro y miguel a fondo ahora el miguel a fondo saludo carbonero la vamos a poner a estar a carbonero vamos a poner a miguel ahora y a ti carbonero dale